Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, el rey de la brujería colombiana, el dominador de Amores Reverdes, Marcos de León. Amigos, nuevamente invitándolos a que paren de sufrir, hay mecanismos garantizados que yo hago con un don, un mecanismo, una proyección donde usted va a ser el único beneficiario y se van a hacer las cosas como usted quiere, soy burro, real, garantizado, espiritista, chamán, manipulo cualquier clase de brujería, cualquier clase de trabajo lo manipulo con buenos materiales, juntándome, ¿cuál va a ser la solución? Lo que ustedes quieren amigos, en mis videos están mis contactos, ya ven ya, escríbanme en el whatsapp y se van a dar cuenta lo garantizado, seguro y distinto a los demás, soy tu brujo Marcos de León, el brujo real deja el miedo y cambia tu vida.